Y que pasa chicos y chicas de youtube soy MrWesim y estamos en un nuevo video de supervivencia modo hardcore Episodio numero 3 Pues bueno chicos la verdad es que hay que movernos bastante rápido Pues estuve viendo bastos comentarios del episodio anterior y pues hubo bastantes detalles positivos, bastantes buenos Que de hecho estuvieron diciendo que tengo que matar al Ender Dragon antes del capitulo 15 Dice que ese fue de hecho de MrGraphic así que la verdad es que me gustó mucho esa sugerencia por decir algo la verdad Es que esta super bien y de hecho creo que bueno Vale También dice que no usar escudo pero uff Esa si creo que la veo demasiado, esa si creo que no No, tampoco voy a usar ninguna poción Así que de hecho no se para que entonces iría al Nether Vale no Más bien potis de vida Ninguna potis de regeneración ni vida Vale y dice que cumplir con el objetivo de matar al dragón en menos de 15 episodios Y yo creo que lo voy a bajar en 10 Así que esos van a ser ahorita las reglas por ejemplo las metas Porque si, pues si Aunque va a ser un poco complicado lo del Ender Dragon Porque pues no tengo mucho espacio que digamos Espacio, no Voy a tirar esto No siento mucho lobito pero no No podemos Vale, hay que seguir Sí, hay que meternos Vale Nos metemos y vamos más que nada vamos a buscar la poti de fuerza Sí, yo creo que es la que más me urge Mundo desconocido Vale, no parece que haya fortalezas aquí De hecho, eh, traigo madera Sí, bastante Eh, manzanas Una Perfecto Pues... ¿Qué capa estoy? La 14 ¿De qué hablas? ¿De qué rayos hablas? ¿Cómo que la 14? Vale, ahí estamos viendo entre comillas superficie Eh, bloques No traigo bloques Es un gran fallo Es un gran fallo Espero que no haya lava aquí Porque si no, pues... GG GG, GG, GG Vale, vamos a tener que subir Aunque de hecho no estoy escuchando el juego Vale Ahora sí Eh... Sí Hay que movernos rápido Uy Tiramos esto Y... Vale De hecho no tomé... Bueno, ahorita la... No tomé captura de la foto del portal O coordenadas No sé lo que sea Uy La vita, la vita No, 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 no Uy, 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 uy Vale, a ver A borde de la muerte En serio Es que... ¿Por qué rayos salí en esta capa? Super baja Vale Ah... ¿Hay algo? ¿O qué? Eh, lava Todo esto es lava, eh Todo esto es super mega lava LOL No ¿Saben qué? Me voy a regresar Voy a hacer otro portal Y paso de esto Directamente paso de esto Super mal el spawn Más abajo Horriblemente es spawn En serio No, paso de estar este... Subiendo y la mayoría sea... Más bien todo Por decir algo Todo sea lava Y ya me perdí Ya me perdí Por acá, ¿no? What ¿Por dónde vine? Por este, ¿no? Sí, aquí ¿No? En serio Vale, a ver Por este En serio ¿Me estás trolleando? ¿Me estás trolleando? A ver Creo que es en este Sí ¿O no? Sí, parece que sí Vale, perfecto Aunque de hecho Es que no debería de haber nada De por sí No estaríamos muy lejos De la Bed Rocket Como digo Exactamente como digo LOL Vale, pues vámonos Yo paso La verdad es que paso de esto Prefiero hacer otro portal En vez de estar aquí Necesito un lugar Un poquito mejor Vale, a ver Regresamos Al mundo normal Tan siquiera What Es neta ¿Y ahora por qué no Me te pego en el otro? LOL Eso está todo bug Si me vuelvo a meter Me va a mandar Otra vez a donde estábamos O new portal Porque son diferentes coordenadas Ahora vamos a entrar ¿Me metes a otro? No No Si pudiera apagarlo De un modo De aquí Pues Estaría bien Pero O tal vez me subió Un poco más arriba Chancey Vale, perfecto De hecho No están viendo Bueno, ponemos Este Esto Para que puedan ver Porque si no van a ver nada Y ahorita no sé Por qué no traigo Antorchas Ahí tenemos Lava Pero es de Otro tipo Nada más es un cubo Bajo ¿O qué hago? Subo Voy a subir Voy a subir A la superficie A ver si puedo encontrar Algo OP O tan siquiera Pudiese Encontrar Otro lago de lava Para hacer otro portal Porque en verdad Esto Está un poquito Bug De por sí Esto también está Super bug Gracias No lo sé No lo sé Esto sigue subiendo Dios De por sí Yo no tengo muchos Este El lobo me sigue What Sí Vale, nice No tengo muchos ojos De De Ender Este Ender Pearls Más bien Y Ese es el problema Más bien No tengo nada Vale, a ver Necesitamos Hierro Estamos a full Estamos a full Vale Sí tenían torchas No sé qué tirar Todo me sirve Voy a tirar la pala La pala No entiendo muy bien Para qué Pero bueno De hecho vamos a cambiarnos El pan por Por esto Porque puede Meter más absorción De hecho Y sé que no está Miendo nada No, disculpa Ponemos esto Y ponemos esto Así que yo creo Que mejor Vámonos a cazar Unos Unos Este ¿Cómo decirlo? Unos Endermans Porque en verdad Necesito Los ojos Si quiero matar Al dragón Antes del capítulo Diez Que es una locura Entre comillas No lo sé Aparte ¿Qué capa estoy? 74 No lo sé Chicos Esto 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 es muy dudoso Oh Perfecto Y era hora Vale Tenemos vacas Vale Ahí estamos Viendo más lava Pero Yo estoy buscando Lago De hecho Creo que está aquí No Es mina Vale Tenemos ahí Dos creepers Hellos Y vale Se está haciendo De noche Vale Hay que buscar Más que nada El lago de lava Allí tenemos Un zombie Quemándose Y si se hace De noche Pues nos toca Quedarnos Bueno Nos toca Estar aquí arriba Vale Y tenemos un desierto Ok Perfecto Un desierto Con Vaya Es en serio La Terracota Este Si no Terracota Sus nuevos nombres En serio Están súper Mega locos Vale A ver si podemos Encontrar Algo Tan siquiera Tenemos un barco Bueno Ahorita me lo hago No molesten Creepers No molesten Uy No 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 lo quería sentar What Estuvo a punto De morir Este lobo En serio Estuvo Al borde De morir El lobito Dos de comida Yo creo que Mejor se las voy a dar De por si Tenemos 47 de carne Yo creo que Con eso Nos llega Bastante Para toda La La serie Vale Perfecto Y Perfecto Vale Perfecto Podemos Seguir Porque en verdad Dios 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 Vale Se está haciendo De noche Me hace Bastante Ilusión En cierto Aspecto Porque Podemos Podemos Encontrar Bastantes Este Enderman Vale Se está haciendo De noche Eso es un punto Medio 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 El punto Medio Punto Medio Vale Se está haciendo De noche No encontramos Nada por aquí No encuentro Ni siquiera En la zona De lava Y vale A ver Hay que seguir Hay que seguir Necesitamos Encontrar Todo Todo lo que se pueda Todo 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 De noche No veo Todavía Ningún Mob De por sí No veo Ningún Enderman Y LOL Sin resultados Sin resultados Sin resultados Calabaza Tenemos de calabaza ¿No? Si Semillas de calabaza Vemos los Vale Encontramos el lago De lava No sé No sé Si irme Ya al nether O me Espero Perfecto Y Perfecto Estoy considerando Bastante Lo del escudo No sé Si permitirlo O no Permitirlo Porque A su vez Está muy Roto Yo creo Que sí Sí Vamos a tirarlo Pues listo Nos quedamos Sin escudo Es bastante suicida Pero bueno Lo sé Sé que voy a poner Gracias a que no Tengo el escudo Pero En cierto aspecto Tiene bastante sentido Vale Lobito Ahí tenemos Este Men Así que Yo creo que Vamos a hacer El portal Otra vez No sé Como muy bien No sé Como No sé Exactamente Cómo hacerlo Sin Sin mina Podríamos decir Pero Creo que es lo mismo Así que Vamos a hacer Esto Esto por aquí Vale Perfecto 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 De hecho Eso no debería De quitarlo Pero Bueno Bueno de hecho No vamos a Arreglarlo Tal que Así Y así Listo Perfecto Sí Perfecto De hecho No puse Lo que debería de poner Que era el agua Vale Perfecto Y ahora sí Podemos hacer El portal Tranquilamente Yo creo Echámonos a ponerlo Así Liberamos el agua Y aquí vamos a poner La obsidiana Obsidiana Ops Vale A ver Así Perfecto 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 Aunque como digo No sé exactamente Cómo le voy a hacer Para las Uy Bueno Para las Enderpearls Vale Otro de obsidian Y otro de obsidian Siguiente lado Mi lobito Y yo La aventura De De la muerte En serio Este lobito Me ha estado Ayudando Bastante Si era ahí O lo arruiné Sí Sí es ahí Porque no quiero Picar obsidiana Con un plico De hierro Perfecto Y vale Pues ahora sí Podemos agarrar Nuestro cubo De agua Tranquilamente 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 No me deja Vale Ahora sí Perfecto Vale Vale Ahora sí Vámonos Esperemos Si podemos Encontrar Algo más OP Ok Tenemos Ah Es que tengo Que apagarlo No Espera No tiene sentido ¿Por qué sigue Prendido Este? Debería De crearme Otro What? Es que si subo Aquí Literalmente Es muerte Pero Pero bueno De hecho Ahorita creo Que si entro Me va a mandar Otra vez A la mina Dios No tengo Ningún lado A dónde ir Pero por qué Raíz No se actualiza Y no sé exactamente Cómo apagarlo Podría hacerlo Por un mecanismo Tengo redstone Sí Tentador 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 O sea Aquí pues Yo creo que es lava A full Pero Ya sería cuestión De verlo bien Porque de por sí Por ahorita No me está tocando Nada de problemas De lava Que ya de por sí Es un agradecimiento Super OP No, parece que no Vale, creo que sobrevimos Un capítulo a más Pues bueno Tenemos nuevas reglas Que No usar potis De De vida Ya sea regeneración O insta Este Que de hecho Es súper difícil Eso No dormir No escudo Y yo creo que Esas son las únicas Que tenemos por ahorita Oye Ya estoy subiendo Demasiado ahora ¿No? ¿No se te hace Que ya soy muy arriba Ahora? Perfecto Uy, 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 uy Cálmate, cálmate No En serio lava En serio De hecho creo que no se va a quitar Es complemento Creo A ver Bueno Bueno, tan siquiera Ya podemos subir A la superficie Que ya de por sí Es un gran punto Vale, a ver Bien Bien Vamos a dejar Esto como referencia Que de hecho Es malo Pero Tal que Muy equis Vamos a dejar Todo esto Porque en verdad De hecho voy dejando Un caminito Que Pues Por si las moscas El horno se ve bastante Así que Espero poder verlo Cuando pueda regresar Y guardamos Las coordenadas También de este Vale Y pues vale Ahora si comenzaría Nuestra aventura Así que bueno Se nos acabó el tiempo Chicos Así que espero Que les haya gustado Este capítulo De supervivencia Hardcore Cada vez se pone Más difícil Con estos retos Que nos están poniendo Que de hecho Yo creo que Después A la siguiente temporada Yo creo que voy a poner Que me puedan decir Que las reglas Las me las pongan A ustedes Estaría bastante bien Pero bueno Pues ahora si que Espero que les haya gustado Cualquier like O sugerencias Son bienvenidas Y Hasta otra Jack it up Subtitulado 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 Subtitulado